Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelve y me vuelve comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Hoy os voy a dejar con una serie de clips de diferentes partidas, bastante guays la verdad, espero que lo disfrutéis un montón. Y bueno, ya sabéis que ando de mudanza, de hecho actualmente estoy haciendo mudanza en cuanto acabe de grabar esto, me voy cagando leches a cargar cajas. Si os fijáis aquí, mirad, aquí tengo lo que viene a ser el dinero del partner, que me lo tengo que subir a lo que viene a ser la casa nueva, vaya. No, me lo tengo que llevar para allá y fijaos, ahí está, el dinero del partner. Ni p*** de gracia. Así que nada, mientras hago la maleta pues os veis el vídeo que la verdad es que está bastante guay. Muchas gracias a todos por suscribiros, por dar like, por dejar comentario, porque si no fuese por vosotros pues podría cerrar esta maleta. Así que un saludito chicos, os dejo con el vídeo. Vamos para allá, están por aquí arriba, una Valkyria, no hemos detectado a nadie. Ahí hay un Echo, un Jagger, el otro era un gordito, un Doc, vaya. Vale, y mira, aquí tienen un cacharrito de Jagger, vamos a dejar aquí el dronecillo. ¿Y a cuánto voy de ping? Por cierto, a 25, se me da la sensación de que voy todo lo ha dado. Pero no, no puede ser. Vale, ya vamos a Bokaivi. Vale, ya ha palmado el primero, genial, oye. Viene de lujo que se muera ya uno. La verdad, eh, es real. Vale, vamos a ir con cuidadito ahora. Porque este bandit, si ha salido, sería normal que volviese a intentar hacer alguna tontería. Uy, chaval, vale, tumbada. Ah, se escapó. Vale, vamos rápido. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Madre mía, ¿cómo se nota que no juego con ni automáticas nunca? ¡Oh, liadita! Sí, sí, Cody, para. Que te quedas sin drone también. Oh my goodness, vaya inicio, eh. Luego el resto de partidas en una basura, o no. Ojo. Vamos a cargarnos el Jagger que habían puesto, por si tiramos los humos, no sé dónde está el Jagger. Era bastante obvio. Vale, han entrado. ¡Uh, qué mal! Estoy más pendiente de... Vale. De ese fondo, es que estaba... No sabía qué hacer, me he rayado, me he rayado, porque no sabía si tirara el de al fondo o tirara el del eco. Pero bueno, aún así estaba bastante ganada la ronda. Casi me hago el Lace, eh. Si le hubiese enchufado el eco... La verdad es que las semiautomáticas no se me dan bien, pero ojo, eh. Ha estado bastante guay. Vamos a reforzar esta pared. Para que no entren por lo que viene a ser esta zonita, que es bastante peligrosa. Y bueno, los drones estarán a punto de subir. Estoy por trolearles. Podemos trolear a los dronecillos. Con el señor Virgilio, ¿no? Vale, nos cargamos drone por aquí. Nos cargamos drone por allí. ¡Que te he visto, golfito! Oye, estoy... La verdad es que estoy bastante bien. Me ha venido bien el descansito, ¿no? De vacaciones de Rainbow. Hemos subido bastante rango. Creo que ahora estoy en oro 2, oro 1. Me puse a subir rango estos días y... Y oye, no... No me puedo... No me puedo quejar. Mira la Valkiria. Esa cámara me va a venir muy bien. Porque me voy a ir yo para abajo a pillar a la gente que haga golferías. ¡Que haga las cosas malvadas del rappel! Vale, aquí tenemos a un dock. Ojo, ¿dónde está el drone? Vale, vamos a dejarlo porque al final no le lían. El drone troller, tú. Vale. A ver. Ojo, estoy huyendo pasos, ¿eh? Joder, que se estaba huyendo pasos. Le he puesto la miniquilla en todo el cráneo. ¡Madre mía! ¡La explotada cráneo encefal! Vamos aquí. ¡El spot! Vale, han plantado. O sea, han tirado un bote de humo ahí. Me da igual. El móvil me da completamente igual. Está plantando. ¡Ah, aquí! Es que no le veo. Pero sé que ahí está. Vale, está el glass arriba. Vamos a subir. Es que el glass arriba es muy peligroso, ¿eh? La verdad se nos han colado. Vale, ya está. Me han tumbado. ¡GG! Joder, chicos. Vaya ronda más flash. No, más... No sé, más rara, de verdad. Están siendo rondas muy extrañas. ¡GG, chicos! Bueno, ahí tenemos al castle. Mirad qué culito. ¡Uy, mamá! Vale. ¡Uy, madre mía! Y ahora el culito aquí de Jagger. Me voy a volver gay solo con vosotros, ¿eh? Increíble. ¡Uy, cuidado! Que no rompe el dron. Vale. Vamos. ¿Por qué estoy naciendo aquí? ¿Por qué naco aquí? ¿Por qué soy tan desgraciado, chicos? A ver. Vale, se mete. Ok. Queda ya, ¿eh? Planta, ven a cubrirme, compañero. ¡Que me pongo nervioso! Tendría que haber ido o yo hacia él o él hacia mí. Pero no nos hemos aclarado, ¿eh? No nos hemos aclarado. No podía ser todo perfecto en esta partida. Vale. Vamos a ponernos delicaditos aquí. Vamos a ver si podemos seguir engañando a ese dron. Ahí está. Vamos al mejor escondite del game. Se me deja tumbarme. ¿Juego? ¿Juego? Gracias. Vale. Escondamos. Nos. La trampa, muchachos. La trampa. Vale. Ahora hay un señor. Mierda. Mierda. ¿Que no puedo salir, tú? ¡Aaah! ¿Por qué me levanté, tío? ¡Qué montón de cagadas y de absurdeces! Pero no es que están todos rayados que no sabéis dónde estoy. Me parto. Me parto con esta ronda, tú. Tío, ¿habéis visto eso? Me acabo de rayar infinito. Hay un pedazo bug ahí, ¿no? ¡Mirá, mirá el bug! ¿Bug? No bug. ¿Bug? No bug. Bueno, ya vale. Venga, ahora estamos. ¿En qué estamos? ¿Qué me pasa? Este territorio remoto. Llama a Connie McGonagall. McDougall. Connie. Bueno, vamos a intentar la bomba tú que tenemos que ganar. Vamos, que si ganamos creo que entramos en platino. A tope. A tope de pagua. A tope de pagua. ¿Y dónde están? Ah, están aquí abajo. Uy, este punto. Hay mute. Bien elegido. Luego voy a coger yo a mute. Os vais a reír. Cuando yo pille a mute, os vais a arrepentir. ¡Os vais a arrepentir! Vamos a haceros flipar un poco. Vamos con Capiano. Capiano es de los mejores operadores que hay en este juego. Actualmente no. Realmente no. Pero es bastante bueno para mi gusto, para el Ranked. Vaya, esto te lo llevas a un partido competitivo y te comen los mocos. Pero bueno, como Rankeador, ¿no? Por así decirlo. Va bastante guay. Vale. Puerta reforzada. Drone destruido. Vamos, bueno, puerta. Quien dice puerta dice pared, ¿sabes? Ponemos ahí un Capcan atrasando la pared. Nada como un Capcan atraviesa paredes. Eso siempre funciona. ¿Y dónde ponemos más Capcans? Vamos a poner otro aquí. Por si les diese por entrar por esta zona. Este que nos saca roto, parece que un Drone. Vale. Y último Capcan que lo ponemos en esta zona. Y esto está hecho y derecho, muchachos. Con esto ya ganamos. Fíjate. Tú, no fumes. Es malo. Vale, vamos para allá. Vale, están rompiendo. ¿Dónde están rompiendo? Aquí a la izquierda. No. ¿Dónde están rompiendo? Aquí a la derecha. Joder, no sé dónde están rompiendo, pero ya ha muerto uno. Y eso no me agrada. Vale, cuidado. Vienen por aquí. No veo nada. Ahora sí. ¿No veo nada? No lo puede ser que estén ahí porque... ¿Fuce? Ah, Fuce aquí. Vale, Fuce. Mira, vamos a hablar tú y yo, ¿vale? Me la juego. ¿Me la juego o no me la juego? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el spot que nos enseñó nuestro amigo. ¡Qué cotilla! La baiteada del siglo, tú. La baiteada del siglo. A eso le llamo yo humillar y lo demás son tonterías, ¿eh? A eso lo llamo yo humillar y lo demás son tonterías. Vale, a eso le vamos a dejar ahí. Que no molesta. ¡Oh, cómo he podido fallar eso! Ahora no. Ahora ya dos veces no, tío. O sea, te salvas una vez, pero dos ya. Joder, esto lo ha dejado el Fuce. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Es que esto está... Vale, vale. Interrogación. Vale, como huye. ¡Vamos! ¿Qué ronda más? ¡Chachi, por Dios! ¿Chachi? ¿Quién usa chachi, tío? Y nosotros, pues, tranquilamente vamos a venir por aquí. Vamos a ver cómo esa Twitch mata. Vamos a ver cómo Twitch fallece ahora. Vale, para que voy a hacer rapidito. ¿Puedo bajar por ahí? No, no, no. Anda, mira qué sitio más curioso. Vale, está droneando. Entra, se la juega. Venga, entramos del tirón. Así me gusta. Sin pensárnoslo. Ay, Fuse. Es que nadie puede contra el poder ruso. Soy un desgraciado. Soy un desgraciado. No, ella es la desgraciada. Que tengo 200 balas de poder. Bueno, 200 no. Hasta aquí. Joder, chaval. ¿Pero qué me pasa tú? ¿Pero yo qué hago? Que no estoy en diamante, tío. Digo, ella no tiene ángulo. Yo no tengo ángulo. Me puedo quedar debajo de ella tranquilamente. Y ya cuando baje, los vamos viendo. Estoy a tope. Madre mía, no le he dado de milaguerito del señor. Bueno, oye, voy a unas partidas que ni he hecho aposta, ¿eh? Pero que ni he hecho aposta. Espero que os haya encantado el gameplay, muchachos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.